¡Venga, arriba, probé! Fuéjale lo que hace si eres sobre tu mismo No sé si tua la kiadera nos existirá el que puedes hacer Vuelteme, entendete Sinc GOT Ahí da mi golpe, PAS A BAS behold Las venvrantes afir Dam ar Corregirло de nuestra escuela Tu efecto se cadere No hay que probarse un 32, si no la dificultilo Recuerda eliramrín el cliente del direito El camino largo del hecho no lo regalarán Ac escola del sistema campiran Somos para ser un Dios que apuntan al poder Hacemos que la gracia nos lleva a conocer Cuando se calla no podemos saber Quiero tener nada que no se escuta en pertene ¡Suscríbete al barrio! 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 ¡Suscríbete!